de montaña bueno y que a traer leña van o que? de montaña ah es carro sencilla ay cuando va a traer leña pues bueno que ya no vas a recoger leña yo no es de montaña y yuri es de montaña? no yo he estado en montaña también es de ríos yo soy de casa y voy a los conejos que tengo de casa puro chucho hay unos chuchos que van de casa cazadores pues yo soy bien, yo si me rebusco por caer mal con los suscriptores las chuchitas negras ya no salen para el modo de la casa mantiene y vos dientes que vos iban a ser el que más el más popular más duro me dan todavía yo ojalá que se me haga vínula te quería decir algo para mí ah sí ese vídeo va a ser buenísimo también el título tiene música tiene plática para después plática déjenla para después ahorita vamos grabando es material para el canal vos? no es que ahorita no andamos en cosas de trabajo estas son las calles que nosotros recorrimos recorremos recorrimos la vez pasada nada aquí es ah cuando me pegué tres vueltas antes yo por aquí pasada pero todos los días con mi mami venía a traerme pan pero aquí era un camino ahí me puse una troza yo pequeñita y ya me quebraba ya no ya no deje de ir peleando chero ya lo va a botar que no usted lo va reempujando ¿y quién? yo no esa abuela mide anda preocupado ¿por qué? ah es que dice que tiene un pedo con usted grueso ya lo voy a sacar yo y allá eso lo vamos a arreglar porque lo vamos a arreglar porque dos compañeros no pueden andar disgusto y chingo está dispuesto y va a dar su brazo a torcer y usted y usted va porque el de los errores no he sido yo el de los errores es el ha sido él por eso le digo quien tiene que dar su brazo a torcer es él él le tiene que humillar y hacerse humilde ajá y le tiene que besar la mano sí vaya eso le va a besar la mano sí es que yo en mi grupo no ando enemigos eso no es en las manos como los ajaves que escriben al revés caminan con las manos saludan con los pies ay Dios lo mañoso deben de quitarme darme pueden llevo una gran necesidad y sin pistos una vez sin mentira pero llevo compañeros con billetes una vez sin mentira a mí y a un compañero el virado lo resaltaron y no duro los quería andar porque no andábamos nada ah pues se enojan pues si ellos andan el virado porque aventó el teléfono así a ver cómo le hizo así y lo botó y yo no andaba no tenía ay Dios sí tienen razón de enojarse ellos si ellos andan en la rebusca ojalá fíjate que yo la vez pasada acercándose el mes de diciembre yo iba grabando iba con la Daniela no me acuerdo si iba con la Suscri iba con la Erika grabando en las motos y por la calle de allá a donde salen los mañoso y diciendo de que cómo se acaban las tradiciones lamentándome yo que en las posadas ya no salían los viejos y levántelo Ileana levántelo qué mujer levántelo mucho un empujón cada uno va en loro cómo es que la Ileana ahí le va cargando el bicho a la bolsa pero qué cortesía del Salvador Esparatícher él se lo hubiera puesto ah pues sí yo lamentándome de que de que se habían acabado bastantes tradiciones de antes hasta las navidades eran más tristes entonces dije yo que ya ni los mañosos no salen dije yo de que antes era tradición pues como a los tres días no sé qué gran casualidad como a los tres días de que yo subía ese video y lo publiqué salieron los mañosos tenían como cuatro años de no salirse y me dice la abuela de Racomín qué bonitos los videos que anda haciendo usted hijo la angelita reclamando por su culpa salieron los mañosos y está bueno si ellos andan en la rebusca le dije yo a mí gracias a Dios nunca me han salido los mañosos ya están tellan ya y más el trabajo de ellos de salirme y la cólera que se pueden llevar a mí tres veces me han asaltado una vez eran unos compañeros míos pues los que salieron te dieron algo y qué de gran pechada mi papá compañeros de trabajo que fue cuando hasta searon a pobre Kevin Jiménez ajá sí yo me di cuenta vaya a mí me quitaron como tres como siempre sin pista tres dólares me quitaron me pegaron una a mi patada me pegaron una a mi patada aunque así se lo llevo a Judas le quitaron un buen billete y no de sacar el dinero de niña que don Rembe le había mandado para el abono lo menos eran unos 600 dólares esos cabrones llevaron un buen billete a otro viejito y que le pegaron sus patadas a un viejito y todavía quedó enfermo de eso sí del gran susto y como a él sí le robaron más de mil dólares imagínate que no salieran ahorita y me quitan estos dos mil que ando en la bolsa a mí los lentes que ni son niños me pueden quitar camina con las manos saluda pero es que ahora ya la gente tiene miedo la gente tiene miedo a andar haciendo esas cosas porque hoy la ley está perra porque estamos en guerra en guerra estamos bueno la ley no está perra para el que no anda haciendo nada malo y no debe nada mal porque nosotros qué miedo pero es que fíjate de que ¿de qué? ahora por si vos le caes mal a un policía o te hacen una si vos le caes mal a una gente si yo te caigo mal a vos y vos decís que yo te he robado algo o que te he hecho algún daño aunque no sea verdad vos te vienen a traer con solo que te pongan la denuncia que vos te juntás con gente ajá exactamente te vienen a traer y aunque vos estés libre de pecado son seis meses que no hay de investigación pues sí entonces eso siento yo de que por la calle por la calle por veces yo sé que se han llevado tal vez algunos dos que tal vez uno los conoce y es algo injusto que estén encerrados y los hijos por aquí aguantando hambre porque la gente campesina agricultora de que vive de lo que va cosechando y si el líder de la casa y tienen niños pequeños se lo llevan preso y la mamá pues aquí sufre con los bichitos pequeños entonces yo he visto casos así yo he visto casos así entonces yo siento que eso por ejemplo ya me imagino que demandaran a chingo porque otra vez con lo mismo usted créanme lo que me va a salir más barato ponerla en tratamiento sí como que acá llevan niña la perecha ahí se la sacó la niña igual que la llevan tal vez chingo tiene algún su enemigo y le hacen la demanda de que él anda en agrupaciones ilícitas por decirlo así se lo van a llevar y son seis meses aunque él no deba nada vaya y ahora bien con la mujer embarazada y los dos niños y la mujer cómo se va a defender para darle mantención a esos niños entonces ese es el problema de que siento yo de que en eso no estoy yo siento que la gente de San Antonio es bien por eso apoyara pero es que ha sido lo mismo en otros lugares que han apoyado a la gente y siempre son seis meses pero no está con lo mismo no está lo mismo aunque aguantamos hambre estando yo ahí no estoy estando yo vámonos a ver si no monturas fíjense que monturas yo vi que el cipote vino más rápido que ella y delante Dios no puede todavía se la viene guardando no la puede acomodar entonces por una parte está bien pero por otra parte siento un poco difícil para la gente que no deba nada exactamente está bueno que pague el que debe si si pues tienen razón gracias a Dios el cantón de San Antonio en medio toditito el tiempo ha tenido fama de ser un cantón bien sano humilde y de bolo exacto ajá que si que si que si las autoridades que si fuera delito ser bolo ya ya en el cantón ya no hubiera gente solo yo quedaba reinando ahí bueno y yo porque hoy ya no tomo ya entonces este de San Antonio en medio si incluso fíjate que hasta las autoridades cuando pasan no pasan no pasan molestando porque hay veces que hemos estado choteando adentro echando tal vez unas dos cervezas ahí en la rocola y todo poniendo música le bajan volumen todo bien muchachos si todo bien ah ok una gasta lo dieron un dólar para poner a través del vaso esa canción vayan a marcar pero es por lo mismo de que como yo cuando por ejemplo porque yo me echo los tragos cuando estoy en el cruce y llegan yo me siento me siento con seguridad lo que pasa es que como uno no debe nada con seguridad école école estamos bendecidos y agradecidos con el de arriba y hago acá la cosecha yo y agradecidos con el de arriba pero el de más arriba con el todopoderoso se ha hecho mi socio mi buen amigo me saco de la pobreza esa maldita es mi enemiga no hay que ser tan prepotente muchos menos presumido porque tienen muchos billetes y los negocios de ti han salido ayudar al que no tiene eso es lo justo y lo debido y hasta ahí me la puedo negociando vamos qué pasó y qué le quiere comprar alguna gallina gallina le va a comprar la camisa es roja se va a adueñar allá y cuánto le da pues le pide usted y le dice dos mil dólares aquí hay cangrejos yo sé que aquí ha quedado pescado y fíjense de que es bien increíble porque así como miran aquí en invierno desde el río aunque no me lo crean desde el río sube el pescado para hasta acá y que queda alejísimo creen eso ustedes y entonces de dónde salen los pescados ah yo ya sé de dónde ya lo explicó una profesora si la gente los trae los traen te digo cómo es que las nueve van al mar y allá agarran los poraditos del agua hubieran ballenas y tiburones queriendo decir Erika que vos no crees que los pescados suben hasta estas quebradas ay dios vos tenés que pedirme yo tengo bastante sabiduría y el pescado cuando se está secando por ejemplo el cangrejo ¿saben a dónde agarró un cangrejo coxil ayer? enfrente de donde la hada hacia arribita va y imagínense buscando mierda andaba el cangrejo debe haber estado lleno estaba gordo yo pensé que deberían ser popis va y entonces ven se le voy a tomar una foto por aquí ahí quédense yo no me veo espérense aquí espérense que traten la manera de salir todos mozotes no salen ahí salen mozotes ahí salen todos y 1 2 3 4 pam pausado lo tengo saludos bendiciones vamos a ir ya ahorita a lo que truja chancho ya los aburrimos de ir caminando este o sea los aburrimos a ustedes nosotros caminando nos aburrimos este ya casi vamos a llevar vamos a llegar al vehículo pagamos un vehículo no crean que todo el tiempo salimos a pie viejones y nosotros somos gente de billete a nosotros el billete no lo salga de la bolsa esta una rastra atravesada se ha atravesado en la calle entonces por eso no pudo pasar el vehículo le vamos a salir aquí al capulín aquí nos está esperando pendientes pendientes porque este es un convivio del oro youtubero con el salvadores para ti el salvadores para ti tiene unas grandes piezas pero el oro youtubero también tiene una va donde están mis piezas que levante la mano el soltero feliz el que duerme con una y despierta con otra son mentiras saludos bendiciones unos retos del salvadores para ti contra el oro youtubero dijo el pimpo lo que tanto habían esperado erika versus daniela hola i ja y 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 ¡Gracias!